Seguimos, tercera hora, camino de la tertulia, el día de San Anacleto, que empieza a llover otra vez, a eso de media tarde ya en el centro de España, empezará a haber ya chubascos, camino de chaparrones, pero una cosa ya más seria y así nos vamos a tirar un par de días más. O sea que háganse a la idea de que hoy todavía se puede pasear, en Madrid va a haber 21 grados de máxima, en Bilbao 26 grados, para ver de nuevo el Guggenheim, que no se cae nunca a pesar de ese diseño, debajo de un puente, mira que hay espacio en Bilbao, tenían que ponerlo debajo de un puente, pues ahí está, debajo de un puente. Bien, 26 grados y la mínima en Palencia y en León, 4 graditos. ¿Tú conoces Sara algún museo moderno o antiguo que le hayan puesto debajo de un puente? Es que creo que es único en la historia, ¿no? Ni siquiera el propio Gery, que hizo esa bodega en Logroño, que parece que estaba realmente, que había probado todo el Rioja y la mitad de Rivera del duelo, pero que es, vamos, que es un mareo cuando lo ves, pero debajo de un puente. Mira que es bonito, me encanta el Guggenheim, me encanta, pero vamos a ver, no había un sitio con espacio para ver el museo, y no todo haya peloto, no. Algunos se llevan una pasta. En fin, vamos a contarles lo que pasó ayer y lo que no pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que el PP convocó elecciones en Andalucía, las venimos pidiendo hace un año. ¿Por qué? Porque Ciudadanos no es un partido, es una banda en extinción, es un grupo de desertores, y por supuesto se podían vender a cualquiera. Y se produjo además un escándalo que ahora oculta la corte del rey Feijóo, como la corte del rey Santi, Abascal, oculta los errores de Vox, porque aquí todo líder tiene una corte. Y si es líder esa, también. Bien, y entonces en la corte, pues ayer, bueno, llevaban la corte del rey Feijóo, antes era la corte del rey Casado, son exactamente los mismos. Lo único que ha cambiado es Teodoro. ¿Y qué hizo Casado? Casado, para cargarse la legislatura, para que Moreno Bonilla convocara elecciones en vez de Castilla y León, filtró una conversación de Juan Marín, vicepresidente eterno de la Junta, porque fue vicepresidente con el PSOE, ha sido vicepresidente con el PP, sería vicepresidente con Vox si se dejara. En fin, él es vicealgo siempre, siempre lleva seis partidos y ahí está el hombre tan simpático y tal. Bueno, un agradador clásico, pero filtró una conversación de cuatro meses antes en la que parecía que estaba a punto de hacer una moción de censura, como la de Murcia, contra Moreno Bonilla, y que por lo tanto tenía que convocar elecciones. ¿A qué obedecía eso? Al insano deseo de Casado de ganar en las elecciones de otros. Igual que se hizo como que había ganado Madrid y luego no se lo perdonó nunca Ayuso, también quería ganar en Andalucía y no se lo hubiera perdonado Moreno Bonilla. De hecho, había roto el PP de Sevilla, provocando tal fractura que Moreno Bonilla no fue a la presentación de la nueva presidenta del PP de Sevilla, que era su antigua número dos, por cierto. Traidores los quiere Dios y los coloca. Y entonces lo que hicieron, Casado y Teodoro, Teodoro y Casado, fue filtrar esa conversación que, repito, era de VAR y de cuatro meses antes, y que sacada de contexto parecía que estaba a punto de una moción de censura. Era mentira. Y resistió. Bonilla resistió. Llamó a Capítulo, a Juan Marín, y le dijo, a ver, Juan, tú me estás traicionando. Y Juan le dijo, quita, quita ya, ¿dónde voy a ir que mejor esté? Cosa rigurosamente cierta. Y efectivamente, pues no había nada. ¿Qué es lo que había? La clásica conspiración de los dos psicópatas de Génova XIII. ¿Qué es lo que hizo mal? Muy mal, además, Moreno Bonilla, lo mismo que fijó. No echar a Casado y a Teodoro. Gente que se comporta delictivamente, lo vimos con Ayuso a que estremos. Pero ya habían empezado en Andalucía. Ya habían empezado allí. Filtrando esa conversación para que pareciera lo que no era. Y obligar a Moreno Bonilla a convocar elecciones. Chantajearlo. O sea, ya habían empezado allí. ¿Qué hacen en el PP esos dos? ¿Qué hacen en el PP en lugar de en la puñetera calle Camino del Banquillo? Bueno. En fin, el caso es que cuando por fin Vox dijo, bueno, ya está bien. Estamos en el cuarto año. Ya hemos apoyado bastante. Estamos fuera del gobierno. Bueno, queremos entrar y, naturalmente, esto se acabó. Y se acabó y se acabó. Porque la mayoría de la derecha se le ha dado Vox. Repito, se le ha dado Vox. Incluso lo voy a repetir para que incluso Feijó se entienda, se entere. La mayoría de la derecha en Andalucía se le ha dado Vox. Será dio Vox. Bien. Y Vox dice, hay que convocar elecciones. Ciudadanos no son de fiar, cosa cierta. Y aunque sea mentira, el espionaje del Teodoro y tal, luego seguía espiando en todas partes. Es el pillarejo, el teodorejo del PP. Bueno, en realidad Casado, que es el malo de esa película horrible. Bueno, pues hay que convocar elecciones. Venga, pues de acuerdo. Total, el cuarto año hay que convocar elecciones. Convocamos elecciones. Y Moreno, Bonilla, no, que dure. Hay que pasar la feria. Venga, y la Semana Santa, patatín. Bueno, al final, pues resulta que, no sé por qué, dicen que los dos meses de calor son inhábiles en Andalucía. No entiendo por qué. Los andaluces siguen trabajando. Yo estaba en verano en Andalucía, y a parte del calor, que depende, pones a la sombra y estás divinamente. Y si ves el archivo de Indias en Sevilla y dices, oye, qué bien se está aquí. Tan ricamente. Bueno, o sea, los andaluces trabajan, pero no pueden votar. ¿Por qué? Porque lo han decidido los políticos andaluces, que lo que no quieren es dejar de irse de vacaciones. Ni en julio ni en agosto. Esa es la verdad del cuento. Pero bueno, el caso es que legalmente había que convocarlas ya. Pues convocarlas ya. Ha estado enredando una semana, que sea ahora, que sea la semana que viene. Todo por el disfrute de convocar él, para que se vea que es él, o ama, él, el que convoca. Y ayer convocó. Debo decir, lo he dicho a las seis, lo repito, a las siete y a las ocho. Hizo un discurso perfecto. Mira qué raro encontrar un político que hable bien. Mira qué raro encontrar un político que hable bien y diga algo. Bueno, pues ayer hizo el discurso de su vida. Nunca, nunca ha visto a Juanma Moreno hablar tan bien. Se lo sabía perfectamente, lo explicó muy bien, sin impostarse en su estilo de galán antiguo. Bueno, perfecto. No explicó por qué no quiso convocar antes. Porque claro, hubiera sido tener que confesar que los delincuentes siguen en el PP. Porque repito, lo de Casado y Teodoro fue un delito. Lo fue en Andalucía y lo fue mucho más en Madrid. Y solamente la humertad impuesta por los varones y admitida por el rey Feijóo ha permitido que sigan en el partido en lugar de en la puñetera calle, que es donde tienen que estar. Pero bueno. El caso es que hizo un gran discurso. Dijo cosas que son ciertas. Y es que Andalucía ha mejorado muchísimo en la gestión desde que no está a la izquierda. Es verdad. También es verdad, como dice Vox, que muchas cosas ideológicas las ha mantenido Ciudadanos porque son progres. Por ejemplo, en la educación no se ha hecho nada. Se sigue manteniendo en las universidades el criterio de que lo único bueno es lo público. La única manera de prosperar que tiene Andalucía es quitarse el corsé de lo público. Prosperar por lo privado. Véase Málaga. Pero Ciudadanos, que son progres, a lo público, a la enseñanza. ¿Qué enseñanza pública? La ESO. No, hombre, no. Hay que ir a la enseñanza privada y a las universidades privadas. Eso lo ha impedido vehementemente Ciudadanos. Lo ha impedido. O sea, no es que no lo haya facilitado. No, no, es que lo ha impedido. Proyectos de grandes facultades, por ejemplo, de medicina en la Costa del Sol, mejor sitio imposible, con mucho dinero, no se han permitido porque Ciudadanos no quiere. Le gusta lo público, la basura de la educación pública que ha dejado el socialismo. Bueno, es igual. La política es implacable y lo manda a todos al paro, que es donde están bien. Juan Marín, no sé, lo colocarán, pues, de delegado de Andaluz en Nueva York, o de jefe de la oficina del flamenco. Bueno, así empezó Viviana Aido y llegó a ministra. En fin, de donde sea, no molestará. Pero el problema de fondo es que, entonces, Vox, que ha provocado estas elecciones, anoche no dijo, pues aquí está nuestra candidata Magdalena Rona. Y todo empezó a tomar el color del PP con el Congreso de Ayuso, que no querían de ninguna manera que hubiera Congreso para que Ayuso no tuviera fuerza. Este fin de semana mandaron, mandó el partido, envió, ordenó, ir a Macarena Rona al entierro de Marín Le Pen, al lado de Buseadé, que para ir a un entierro está bien, pero hombre, para una candidata, si es que iba a ser candidata, si es que va a ser candidata, porque son las 8.22 y nadie lo sabe, pues está muy mal. Está muy mal. No solamente porque es una tonta, es que además es una derrotada. Entonces las fotos con quien gana, no con quien pierde. Bueno, pues la mandan. Y se supone que anoche, pues tenía, después de que hace el gran discurso Juanma Moreno, entonces Vox fulminantemente dice, Macarena Rona va a poner las cosas muy difíciles a Juanma Moreno. Pues no señor, pues no señor. Y son las 8 y son las 9 y son las 10 y pasan de las 10 y no dice nadie. De pronto aparece una especie de mini vídeo, un suspirito, un conato de apunte, de bosquejo, de filmación, en el que Gavira, que es el señor, que no lo está haciendo mal, en la Junta de Andalucía, dice que qué bien que se han convocado elecciones. ¿Y el candidato de tu partido? Ah, que no va a haber candidato. ¿Y a quién va a presentar a Bascala? ¿A su caballo? ¿A Morante? ¿A un primo? O sea, después de pasear a Macarena Rona, ahora la quieren dejar en tierra. Dice, no es que quiere dejarla en el Parlamento, después de pasearla. Pero vamos a ver. O sea, Santiago Abascal en general es un tío sensato. Claro, todos los políticos se vuelven locos, rodeados de agradaores, todos acaban volviéndose locos. No conozco a ninguno que es rodeado de gente que dice, pero qué listo eres. Bueno, como hacía Arena, cumbre de presidente, ya está cumbre. O sea, Abascal también está rodeado de agradaores que le han dicho que hay razones para que sea candidata y para que no sea candidata. De acuerdo. Excepto ayer. Ayer se acabaron las razones. Ayer el liderazgo se demuestra liderando y decidiendo. Y como habías decidido pasearla, no puedes dejar de presentarla. Y conste que a mí me hubiera gustado más y me gustaría más de candidata en Valencia, que es una plaza más difícil, donde Vox no tiene un buen candidato y donde el tirón de Macarena, pues funcionaría. Y es más difícil ganar para la derecha Valencia que Andalucía, que está ganada. Eso estoy harto de decirlo. Pero lo que no puedes hacer es anoche, después de convocar elecciones, tú, porque has sido tú el que ha provocado la convocatoria de elecciones, lleva seis meses diciendo que a ver si convocan y el día que convocan resulta que no tienes opinión. Que ya veremos que bueno. Y hoy que van a hacer el festival de Eurovisión para presentar a la candidata o van a presentar otro candidato en cuyo caso van a quedar fatal. Y ayer quedaron mal. Hoy pueden quedar mucho peor. Repito, no hubiera sido mi candidata Macarena Olona porque vale demasiado. Después de Abascal es la que más tirón tiene en Vox con enorme diferencia. La que más vale y la que más tirón tiene. Que no son cosas que coincidan, pero en este caso son así. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dejarla de nuevo en el Congreso, castigada. Para que digan que no quieres otra Ayuso. Bueno, pero vamos a ver, pero se han dado cuenta en la corte del rey Santi de la monumental estupidez que están cometiendo. O sea, a mí me da igual que sea candidata aquí o allá. Pero hay cosas que no pueden funcionar. Estamos hartos de decir que a la izquierda solo se le echa con un buen resultado del PP y con un muy buen resultado de Vox. Y si no, no nos quitamos a Sánchez de encima. Y ya empezamos a tontear. Ay, es que dudo. Pues no. Ayer ya tenías que dejar de dudar. En el gran discurso que hizo Macarena, además citándonos, cosa que agradezco mucho, en la conferencia de Iván Espinosa de los Monteros, pues ya decía, y es verdad, que yo digo y mantengo, que el mejor tándem parlamentario, con mucha diferencia además, es el que forman Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Orona. Formaban, porque a partir de hoy, si Macarena está allí, es porque no la han querido poner allá. Y ya es un pato cojo. Ya no la van a mirar como la tía que mete miedo con sus iniciativas, sino la tía a la que no han querido poner en Andalucía porque le tienen celos en Madrid. Pero es que no lo ven. Tanto idiota hay ya en la corte del rey Santi. Pero es que no lo ven. Cuando lo decía, decía Iván, no, no, o sea, que no se fuera a Andalucía, que lo dice ella, que habla ella, que nombra a Andalucía la única vez que se le ha escapado. Emocionada porque se va, porque le han dicho que se va, sino que ha hecho un mes recorriendo Andalucía. Y ahora la van a dejar en tierra, como ayuso sin el Congreso del PP. Pero vamos a ver. ¿Pero en qué cabeza cabe? Pues cabe, ¿eh? Bueno, de hecho ha cabido. El próximo 19 de junio los andaluces están llamados a las urnas. Juan Manuel Moreno Bonilla convoca las elecciones y presume de un gobierno estable y honesto con su socio de Ciudadanos. La formación de arrimadas con Marín como vicepresidente desaparece, según la encuesta que hoy mismo publica OK Diario y que otorga al Partido Popular. 45 diputados y a Vox 22. Ni Vox ni Unidas Podemos adelante Andalucía han presentado todavía sus candidatos. Escuchamos a Moreno, Marín, Juan Espadas, Manuel Gavira y Teresa Rodríguez. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada. En este momento, bueno, pues yo pensaba y sigo pensando que quizá no era el momento idóneo. Se lo expliqué al presidente, le di mi opinión, pero también es cierto que me quedan de más vueltas. Yo creo que este asunto ya está decidido. Está claro que al señor Moreno Bonilla le ha sobrado cinco meses de legislatura porque en este momento ya no hay capacidad de gestión. Vox se presentará a los andaluces en las elecciones para que haya un gobierno más estable, más valiente y más fuerte. Se convocan elecciones exactamente en el momento en el que el PP entiende que le tiene mejor convocarla. Bueno, y cuando legalmente no tenía más remedio. Si es que el margen era cinco meses. Mira la señora del Kichi que se ha puesto, parece el presidente de Asturias. Ese es un homenaje a la esfera. ¿Cómo está el Kichi? Que empezó siendo un tirillas, el guapito chirigotero de Cádiz, que era el típico. Pero un tirillas. O sea, con todos los kilos que tenía no reunía 100 gramos. Y ahora, bueno, es un homenaje al colesterol. Qué tío. Está cebón. Ella lo adora, es evidente. Dice, me encanta que digan que soy la mujer del Kichi. Pues hija mía, si esa es tu máxima aspiración, pues adelante. Y les dan entre cero y un escaño. A los dos. A la izquierda se llama adelante, Podemos, como es, unidas, Podemos, adelante, Andalucía, pasando por Cádiz y si quiere Teresita. O sea, y de los grandes expresos, pues entre todas las siglas, a lo mejor un escaño. Bien. Pero, ¿y Vox? En las encuestas, la única cuestión era si era tercer o segundo partido. Porque el PSOE va con las gran espadas. Me encanta ese candidato. Luego en la República de los Tontos ya le ha reservado un lugar. Por supuesto, las redes sociales, sobre todo además ahora que Twitter lo ha comprado lo más, que dice que va a acabar con la censura, están que arden con espadas. Pero vamos a ver. Pero si tendría que estar paseando, se llama Carena Olona, como un paso de Semana Santa. ¿Sí? ¿A qué espera? ¿A qué aguardan? ¿Qué meditación profunda que no sea vieja tienen que hacer? Ay, es que está muy bien en el Parlamento. Ya. Ay, es que estaría muy bien en Valencia. Ya. Ay, es que estaría muy bien en casa. Ya. Ah, pero la política es tomar decisiones. Tienes un candidato que no es Gallardo, que el otro día se puso a leer. Válgame Dios. Válgame Dios. ¿Cómo fue la lectura? Y no es el único caso. El otro día un consejero de Castilla y León estaba al lado de Ortega Smith. Y entonces Ortega Smith, pues lo veía tropezar en la sintaxis, fracasar, pero a modo del disléxico Chávez, a que llamaban baches. O sea, empezó a tener tal confusión entre vocales y consonantes, se le confundió el A.I.U. que se atascó, que se atascaba, que decía las palabras al revés, parecía una cosa satánica. Y entonces Ortega Smith ya estaba él hablando. A ver si se le copiaba, a ver si el otro le copiaba, en el lenguaje mudo, sabía lo que tenía que decir. Estaba desesperado, digo, le va a pegar una torta, dice, anda, quítate inútil, y voy a hablar yo, que hablo español. Hombre, vaya gentuza que estamos cogiendo. Pero es que el material humano que hay, es el que hay, que es flojísimo. Pero si son malos los profesores de enseñanza, ¿cómo no van a ser malos los políticos? Son malísimos, pues que den clase. Ya el haber puesto a Buxadez de portavoz es señal del desprecio de Abascal a sus votantes. No a los españoles, por supuesto, a sus votantes. Es decir, aquí mientras esté yo, da igual. No, no, mientras estés tú, no da igual. Y si no es la candidata Macarena Olona, vas a quedar como cagancho en Almagro. Vas a quedar como casado en Madrid. Y si no, al tiempo. Pero nada, tú contento. Tú, con tu corte, y venga de Quiques y de Quicos. O sea, y muy bien, y muy bien, presidente, cumbre, presidente, ha estado cumbre. Pues ayer estuviste fatal, presidente. Ayer Vox perdió tres escaños. Ayer, ayer, en un día, tres escaños. Porque no se pueden hacer así las cosas. Se puede estar seis meses pidiendo elecciones y cuando tienes elecciones, de pronto no hay candidato, hay que me lo estoy pensando. Chicos, pues ven pensado de casa. Todo es la molicie, todo son las cortes del rey Feijó, del rey Santi, del rey Sánchez. En fin. Y mientras tanto, pues tratando de salvar el bachillerato, que es lo más difícil. A partir del curso que viene en la Comunidad de Madrid, los alumnos seguirán recibiendo sus notas numéricas. Tampoco podrán pasar de curso si suspenden más de tres asignaturas. La Consejería de Educación Madrileña ha elaborado un plan donde además se incluyen los contenidos anulados en la asignatura de Historia. Es el caso de la Hispania Romana, los Reyes Católicos o el descubrimiento de América. También recupera paralengua y literatura el siglo de oro y la generación del 98. El proyecto de la Comunidad anula cualquier carga ideológica en las asignaturas. De este modo, Madrid y Murcia se defienden ante la imposición establecida desde el Ministerio con la LOMLOE. Bueno, pues nos vamos ya a la República de los Tontos, donde nos espera don Juan Espadas. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. ¡Eres tonto, muchacho, tú eres tonto! Querido Santi, muy buenos días. Muy buenos días. Pues razón que te sobra, querido Federico. Porque, claro, ha desarrollado unas habilidades tales, Juan Espadas, en colarse en los sitios que se nos ha colado al primer lugar de nuestra República. Y es que José Fernández Torres planteaba en Twitter el fenómeno del candidato que Sánchez tiene para la presidencia de la Junta de Andalucía. Después de colarse en la celebración de la Copa del Betis, en el balcón del Ayuntamiento de Sevilla, no se descarta que el candidato socialista a Espadas también se plante en la próxima celebración electoral de Juanma Moreno Bonilla, que le augura en todas las encuestas. Y no descartes que a Vox le parezca, no sé lo que le parecerá, porque suspendo mi juicio, pero que a Feijó le parezca bien, no te quepa ninguna duda. Tú empiezas reuniéndote con el de la pasmina y acabas metiendo a Espadas en la foto, ¿eh? A Espadas de Juan Marín. Eso es. Bueno, y fíjate con lo bien que estaba Juan Marín en lo suyo. Tan ricamente, dice. Y a mí es que no me parecía el momento de convocar a la Junta de Andalucía. Hombre, claro. ¿Dónde voy a ir yo que más valga? Claro. Bueno, pues Ulises decía en su cuenta de Twitter que Sánchez es el líder político mejor valorado después de Vladimir Putin. No digo más. Tú seguramente creías que lo habías visto todo, Federico. También me pasaba a mí y resulta que no. Una tal Cristina Papalot, que se autotitula Susurradora de úteros, ha organizado para el sábado 14 de mayo una ceremonia llamada Vaporización de útero, en lo que ella llama Casa Papalot Santuario para la Mujer. A falta de saber en qué consiste el vapor y bendición de útero que se anuncia, sí se dice que va a costar 100 euros, que incluye una deliciosa cena vegetariana y que las plazas están limitadas a cinco mujeres. ¿Tú te acuerdas de aquella película de Robert Redford, el hombre que susurraba a los caballos? Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy pensando, si uno de los cinco mujeres, o sea, de los cinco úteros, es la tal Cristina y alguien lleva los vapores, al final son tres. Oye, por 300 euros no vale la pena, ¿no? No vale la pena el esfuerzo, sí, sí. Te lo gastas en logística. Ayer tuve aquí a un ginecólogo y un mostetra eminente, doctor en Estados Unidos y aquí. Oye, y no sabía nada de lo de susurrarle al útero como forma de curación. Pero ni la menor noticia, ¿eh? No, es que son tiempos de feminismo, el chico. Sí, 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 sí. Después de la mujer que susurraba a los úteros, vendrá la lesbiana que susurraba a las trompas de falopio. También, también. Y María Josefa, bueno, Pepa, también llamada, que pedirá perdón un día a los del país por haberles mentido a los lectores diciendo que una ceremonia de esclavos amenizaba una boda de la alta sociedad de Lima. Ni eran esclavos, ni era ceremonia, pero la mentirosa sigue dando clases de ética y creo que hay un defensor del lector en el país. Y de los esclavos debería serlo también, en fin. Sí, sí. Bueno, Julia Otero enviaba ayer un mensaje claro a las mujeres que votan a Vox en The Huffington Post. Si pudieran, nos meterían en casa. O sea, Macarena Olona metiendo en casa a Julia Otero, que no provoque, ¿eh? Eso es. Macarena Olona no se dice, espera, respondió con un tuit en el que retaba. Julia Otero, ¿para cuándo una entrevista? Y lo discutimos en persona. Claro. Pero no parece que esté dispuesto a llegar a eso. Y a Mire le respondía que a ella, el único que le ha metido en casa, dejándole salir después de un mes, una hora al día, a un kilómetro de distancia, es el PSOE, con dos decretos, por cierto, que fueron recurridos por Vox ante el Tribunal Constitucional, por Macarena Olona más concretamente, y declarados anticonstitucionales ambos. Y ya que hablábamos de Macarena Olona, también hay que hacer un hueco en el podio a un candidato de identidad desconocida. Se trata del dirigente de Vox, que diseñó la brillante estrategia de enviar a Macarena Olona y Jorge Buxade a París a hacerse una foto con la perdedora de la segunda vuelta de las elecciones francesas, Marine Le Pen. Las fotos con el ganador, nunca con la perdedora, hombre. Pero si dice Buxade que ha sido una gran victoria y ha quedado a 17 puntos. Sabes que además el partido la obligó. El partido le pidió que fuera. Y en vísperas de lo de Andalucía, dice, pues si me lo pide, tendré que ir. Pues el autor de la estrategia... Pues el caballo de Santi. Sí, sí. Santi tiene un caballo, que será mulo. Pues el mulo... Teníamos el burro de Troya como... Sí, señor, pues ahora tenemos el mulo de Vox, que hay un mulo, animal por cierto, además, que no se reproduce. Y ahí está la mula, animal español por excelencia, decía Azaña, que despreciaba a los españoles, claro. Bueno, sí, sí, en fin. Doctor In Augustine en Fonfeca contaba que en 2020 se suicidaron 3.000 hombres y 1.000 mujeres en España. ¿Qué estamos haciendo mal? Pregunta. Que los hombres son tan infelices. Esta brecha de género requiere más atención, ya que por violencia de género mueren 50 mujeres al año. ¿Se están matando por el mero hecho de ser hombres? Es una utilización del lenguaje feminista contra sus teorías. Y nuestra Ignacia de Pano se asombraba ante la autodefinición del diario de Pedro J. Madre mía de mi vida, escribía. Los del español y reproduce. El español, diario digital, plural, libre, indobable, tuyo. Hombre, también pudo definirse con los términos que el gobierno encasqueta a las matemáticas hacía efectivas en el real decreto del currículo de secundaria. La perspectiva de género. Bueno, es que a nuestra amiga Ignacia le falta una cosa que no aparece, pero que yo se lo puedo decir. En esto es, en la definición del español es, diario digital, plural, libre, domado, tuyo, cruz. Faltaba la novelista. Es que sin la novelista no entendemos el requilorio anterior. Sí. Aquello se hizo en tiempos de ágata y claro, imagínate lo que ha llovido. Pues, hombre, ha llovido torrenteras y torrenteras. Sí, señor. Ha caído. Pues eso, que como el real decreto del currículo de secundaria le falta añadir que tiene perspectiva de género, ecosocial, ecodependiente, ecofeminista y, por supuesto, socioafectivo. Sí. Y de ahí el nombre. Pues a mí me da mucha pena, añadía Ignacia de Pano, que los críos de ahora con esta reforma educativa, que en el fondo los desprecia, porque no los considera seres con talento y capaces de esfuerzo, no sepan lo que se siente cuando se saca una buena nota en un examen exigente. Quien lo probó, lo sabe. Oye, eso está bien traído, ¿eh? Sí, señor. El placer de la buena nota. Exacto. El placer del esfuerzo recompensado. El sentimiento, el sentimiento de triunfo, además de triunfo sobre uno mismo, sobre... Es como si el Real Madrid ahora le prohíben ganar. Dice, bueno, ya está bien de ganar siempre. Dice, hombre, bueno, es que voy a por Guardiola, pues a perder. Dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Siempre ganando. Pues a partir de ahora no hay goles. No, no, no suben. No hay goles en el fútbol. Se acabó. Empate a cero siempre. Eso es. Es lo mismo. Bien. Irene Montero redefine... ¿Cuánto no es fiesta? Redefine la pobre el código penal. Defender el derecho a la vivienda no es un delito. Es justicia social y cumplir la ley. Esto se lo dirige a la alcaldesa de Barcelona. Esteban Bosaltros, alcaldesa Colau, decía... Y Noel le replicaba. Dividir es lo que tendría que hacer. Y tú lo mismo, por gastarte en tontas nuestro dinero. Pero has visto que es que se lo dice en catalán para que lo entienda. Exacto. Es lo último que ha aprendido la cajera. Va y va y aprende una frase que se le habrá pasado Errejón. Sabes que Errejón tuvo una novia barcelonesa. Y entonces concibió un afecto inmoderado hacia el catalán en la intimidad. Y fue el que se empeñó contra Pablo Iglesias, que entonces era mesetario, jacobino, aparte de proletarra y esas cosas, y tanio, pues concibió que había que estar con el separatismo catalán. Y ahí que el primer mitin de Pablo Iglesias en Barcelona es contra la burguesía catalana y en español. Y después giraron, cambiaron por completo. Bueno, hubo una chica que se llama Jessica Albiac, que también anduvo por ahí. Pero todo viene de que el erdo de Errejón, el hortera de Errejón, el vago de más hachís, pues se había echado una novia en Barcelona, como si fuera novedad. Pero la Jessica Albiac, esta también fue... No, esta fue por el lado de Iglesias. Sí, por el lado de Iglesias, sí, sí, a eso me refiero. No, pues es una cosa impresionante. Pero fíjate tú que recuerdo yo una anécdota que me hizo mucha gracia en su día de el coordinador general de Izquierda Unida, aquel exalcalde de Córdoba llamado... Voy a Anguita. Anguita, que fue a dar una mítin a Barcelona y debía ser del mismo, de la misma pulsión jacobina que Iglesias, porque remató su intervención en el mítin diciendo bueno, y ahora todos a votar a Ciu y a joderse. Eso es como Suárez que decía, queredme menos y votadme más. Y votadme más. Era el más apreciado de los políticos españoles. Y cuando podíamos haber echado a Felipe González, primer avatar de Zapatero y Sánchez, en el 93 va y le da un infarto y se joroba la... ¿te acuerdas? Sí, sí. Qué infarto más terrible fue para la democracia aquel, porque ya se jorobó la campaña y ganó. Es verdad. Y yo tengo que decir que entonces vivía en el error y que tenía una mala impresión de Adolfo Suárez, pero ahora me he pasado al mainstream. Qué gran gobernante fue, dadas las circunstancias y dado el país. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, si les duele la cabeza o es usted Santiago Abascal o simplemente tiene un problema. No se resigne. No se resigne. O sea, no tiene por qué asumir el dolor de cabeza como algo natural. Nos pasa a todos los presidentes. No, no, no. Quíteselo. Ibudol, The Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamentos sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser The Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Necesitamos purificar el ambiente. Limpiar el ambiente de virus, de bacterias, de ácaros, sin fin de enfermedades. Y todo esto ya es posible gracias al nuevo Home Plus, un purificador de aire más potente del mercado que garantiza la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Entrando en yoquiero1.com, nuestros clientes van a poder, además, obtener, si son socios de Libertad Digital, un precio especial. Hoy llamando también al 91080-6368-91080-6368. Bueno, a ver, oyentes, ya más hoy en Andalucía, tanto pedir elecciones, tanto pedir a Macarena. ¿Y dónde está Macarena? Pues te diré, Federico, que estamos recibiendo muchas llamadas de oyentes que insisten en esa teoría que nos explicaba hace unas semanas en este programa. Creo recordar que era Rocío Monasterio, que votan al partido, que no votan al candidato. Se conforman por el momento los votantes de Vox andaluzes. Sí, pero Rocío Monasterio se presenta a las elecciones, ¿no? Y Abascal creo que se va a presentar a las elecciones. Eso parece. Y hasta Gallardo lo han presentado a las elecciones. Al final hay alguien, uno, una o une, que se presenta a las elecciones. ¿Y quién paseaba por las provincias andaluzas? Desde hace muchos meses. Yo no he visto a otra. Bueno, pues que opinen sobre Macarena, que opinen también, ¿qué les parece esto de que la ley impida conocer la sentencia de los ERE hasta que pasen las elecciones para que no influya en el resultado electoral? Esto es la prueba de que Moreno Bonilla es tan pardillo como Feijóo. Se creía que lo iban a ayudar los jueces. Los jueces ayudar al PP son tontos. O sea, no aprenden nunca. Y, por supuesto, Bildu y la Esquerra, sentados en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Están haciéndose cargo del CNI. ¿Venderá Sánchez la cabeza de Margarita Robles? Pues la cabeza no sé, pero el español se es muy capaz. Ya han vendido la cabecera del español. Es que antes era órgano de Margarita Robles. Es el órgano de Cruz. 648-9192-60. Y la novela contemporánea. A ver, repíteme el número. 648-9192-60. Qué buen número. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.